DRAGON SHORT VAMOS YA Con sus teléfican gente y lo meten en botellones Son sicarios ripian pa' que hay solo mas toron tontones El cartel de los sapos los 30 y ni Pablo es cobardo Bombardeo o asesinato una sicariedad total Entonces para hacer un rap hay que hablar de gatillero Que los kilos que los capos Yo lleno el control Fuerte contigo porque no eres puro Yo hablo con papelero nada mas cuando tengo que limpiarme el culo El round que me faltó lo cual despeteción Aunque estoy en música yo siempre vivo decidido Desde que era un crío estoy viviendo de los malos líos Muchos se han virao y se han prendido Todas las pistas me las como porque tengo la mente de un marco mío Es como un malo corita pa' hacer un atentado Se han equivocado porque ninguno supieron leer Dejen su mediante balsa de cuero en cola lele Tengo un gramo polvo lámpara pa'l que quiera huele Adivina adivinador soy el emperador Yo hago hipa porque me gusta No porque venga y me lo diga ningún hijo de la gran puta Es que amo esto como amo mi hija Y al igual que por ella por el rap perdería la vida Un hipa en tripa que tu cocina de tripa No tengo la culpa que el army sea una tropa Si Tupac revive con el comparto una pipa Para irme en una nota mientras mi mente disipa Con mi racaco meneo Estas metido por el bonte saco con bonte y meneo Como Dyson moliendo oreja yo a ti te noqueo Dominicano en un sacco Chóvate en una mata de coco y métetela por el culo Lo hizo bien, un aplauso Lo hizo bien Pa' eso si tu eres bueno, cara de culo